El amplio abanico político que propuso Sergio Massa, actual diputado de la Nación por el Frente Renovador durante las elecciones legislativas del año pasado, ya generó rupturas en diferentes consejos deliberantes del conurbano bonaerense. La última fractura que se conoció es la del bloque de ese partido en Berazategui. Según se informó, la Edil Alda Ibarra y Delfín Chichola Moreira se abroquelaron junto al concejal Tito Geneiro, referente del sindicato de gastronómicos, mientras que Jorge Sibori y Gonzalo Araujo, que responden a los hermanos Giacove, decidieron caminar por una vereda alternativa. Estas diferencias que parecen menores muestran la disconformidad que existe dentro del Frente Renovador por la incorporación indiscriminada de actores políticos que no siempre comparten los mismos objetivos e ideas. Esta situación desprolija para la democracia ya se repitió en municipios como Merlo, Lanús, San Vicente y Quilmes. La pregunta que se hace a este noticiero es, ¿cuál será el próximo consejo deliberante que se fracturará? ¡Bugú! ¡Gracias! ¡Gracias!